Estamos a punto de iniciar el gran taller de periodistas con Ecopetrol y la APB. Esta es una oportunidad espectacular en donde vamos a conocer todo acerca de las nuevas tendencias de comunicación digital, acerca de las redes sociales, acerca de TikTok, acerca de todas estas nuevas herramientas y nuevos elementos necesarios en nuestra profesión para comunicar de la manera más efectiva, entendiendo cada audiencia de una manera exitosa. Los invito, no se vayan a perder esta oportunidad. Realmente es algo único. Esto les va a servir profesionalmente como pocas herramientas allá afuera. ¿Por qué? Vamos a aprender a entender cómo logramos la viralidad, qué hace que un video sea exitoso, por qué las personas consumen el contenido, cuáles son aquellas cuentas y aquellas formas de comunicación que son altamente virales, pegajosas, que la gente decide compartir y por qué logran ese estatus. Además, vamos también a entender cómo funcionan los grupos de Facebook, de qué manera los podemos explotar para lograr llegar a las audiencias que queremos llegar y sobre todo entender de qué manera podemos aportar como periodistas entrenados en la actualidad. ¡No se lo pierdan! ¡Vengan! 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 ¡Vengan!